La mamá de Nuria siempre le decía que era una desangela. Sin embargo, Nuria en materia capilar lo ha probado todo. Pelo corto, pelo largo, más corto, con mechas, con flequillo. De hecho, Nuria, según cuenta su hija, es de las que cuando ve un corte de peinado en la televisión, frisa la pantalla y le hace una foto. Para ella, copiar el estilo. Sí, eso es verdad. ¡Oh, sí, es true! ¡Eso es verdad! Bueno, baby, más adelante está entre las curiosidades de lo que te decía tu mamá. Sí. ¿Qué heredaste de ella? Bueno, porque realmente yo lo que decía es que, por ejemplo, mi mamá cuando salía, llegaba a una visita, ella se ponía pintalabios, fumaba y salía fumando con su pintalabios. Si a mí me llegaba a una visita, pues yo salía como fuese. Y en ese momento, pues ella entendía que yo no era muy coqueta. Ahora, en lo que se refiere a televisión, siempre he querido variar mucho. Y es natural, porque después de tener tantos años en la pantalla, uno no puede permanecer con el mismo corte de pelo, con la misma textura de pelo, etcétera. Yo lo he hecho de todo. Yo me he puesto el pelo. Lo único que me falta es el pelo del color tuyo. Que me lo dijiste hace un rato y yo no me adaptaría tampoco verte bruner. Bueno, pero yo te decía al principio que no me adapté al tuyo al principio, pero ahora me lo encuentro fabuloso y se te ve muy elegante y muy fina. Porque tú decías que alguien te decía que todas las mujeres de aquí querían ser rubias. Ciertamente. Tenemos un afán enorme sobre eso. O sea que cuando estés ya dispuesta. El problema ahora de ese pelo negro es que las canas saldrían demasiado rápido. Y ahora las disimulo bastante bien. Para beneficio. Yo me vi una cana hace poco. Pero es verdad que se le notan a uno fuera del rubio. Impresionantemente, sí. Yo tengo algunas fotografías copiándome de uno de los programas que encabezas a menos de un metro. Ah, sí. Y yo quiero que tú me digas qué representa esta foto para ti. Mira, yo siento que Danilo, a mí me cae bien. Personalmente me cae muy bien, Danilo. Es el hombre que tú sientes como que tiene como que, es como que añuñarlo, como que recogerlo. No es una persona abrasiva, no es una persona violenta. Es muy educado, muy cortés. Y eso le llama la atención siempre a una mujer cuando uno ve un hombre que no es distante. Hay hombres que de repente te ven y te ponen la mano así como para que no te acerques. Él no. Uno puede acercarse. Él es cariñoso, entrañable. Es muy campechano. Me gusta mucho. Danilo ha tenido mala suerte en algunas cosas. Muy mala suerte. Posiblemente porque vive preocupado por no tener esa mala suerte. Entonces la gente lo detecta. Hay gente que vive en su torre de marfil allá arriba, que nada le importa. Entonces, pues la gente no se lo toma en consideración. Es como el perro, que cuando te huele y sabe que tiene miedo, pues te ladra y te muerde. ¿Y en términos de su gestión de gobierno? Siento que ha tenido, como todo en la vida, altibajos. Ahora, lo que no he entendido es por qué ha sido tan permisible a través mediáticamente de la corrupción. Siento que él quiere arreglar algunas cosas cuando hay alguna denuncia de la corrupción, llamando al funcionario, pero no cediendo ante la opinión pública en que tomó una medida. En eso, Leonel Fernández no fue así. Leonel Fernández tomó medidas. Cuando tenía que cancelar a un funcionario que se le había denunciado corrupto, Leonel Fernández no temblaba el pulso, nada más tembló dos o tres veces, no temblaba el pulso para cancelar. Pero este ha sido conmedido y demasiado respetuoso. Demasiado. Eso es lo único que le puedo decir que creo que no ha estado bien por parte de él. ¿Votaste por él? Ese día estaba trabajando y no pude votar, pero yo hubiera votado por él. Próxima foto. ¡Ah! ¡Guau! Pues Solosky. ¡Guau! Bueno, mira. Ese ha sido el trabajo de mayor proyección internacional que yo he tenido, si lo vemos desde el punto de vista profesional. Y si lo vemos desde el punto de vista humano, la demostración palpable que cuando se tiene poder, hasta le matan, pero no caes preso. Porque yo pienso que él ciertamente fue inducido a morirse allá en Vaticano. ¿Cómo te tocó, te marcó de manera personal esta historia? Me han tocado más otros. Aquí lo que hubo un poco de indignación por parte mía, por el manejo del cardenal y de la iglesia en ese momento, que trataron de ocultar la verdad. De hecho, el señor salió por el salón de embajadores, cuando ya se sabía la verdad. Cuando ya el mismo cardenal, tiempo después, dice que ya se lo había dicho al papa. Entonces, si usted se lo ha dicho el papa, ¿qué hace ese señor saliendo por el salón de los embajadores? Y lo dejaron en libertad, lo dejaron que se fuera. Ese tipo de cosas, si te dicen, que ciertamente el poder se manipula, pero también el poder, cuando te vuelves un enemigo del status quo, te pueden hasta matar. ¿Hay un poder divino en estos casos? Claro, claro. Yo pienso en la ley del karma. Siento que cada causa tiene un efecto. Y posiblemente ya el efecto de él fue morir de la forma que murió. Próxima foto. Nancy, pienso que es una persona que yo conozco desde hace muchísimo tiempo y que por intereses particulares defiende lo que no tiene que defender. ¿No debió manejarse de otra manera a raíz de ese conocimiento de ambas partes? Yo nunca tuve una polémica con ella. O sea, yo nunca le contesté sus insultos. La gente cuando decía que una polémica entre Nancy y Nuria, yo decía, pero aquí lo que hay un monólogo, porque yo nunca le he contestado. Yo seguí haciendo mi trabajo que consideraba serio, considero serio, el cual no pudo ser refutado como debe ser refutado. ¿Nunca te llamó? No. El programa inicial ni siquiera era contra su compañero. Ella se lo cogió personal, lamentablemente, e hizo que se investigara más sobre el asunto. Pero yo no tengo nada contra ella. Yo siento que la Nancy que yo conocí no es la Nancy que yo veo ahora. Próxima foto. Mira, yo desde chiquita conocí a Balaguer por mi papá, porque mi papá tenía muy buenas relaciones con Balaguer. La gente cree que Balaguer per se lo mandó a matar. Yo no creo que Balaguer per se lo mandó a matar. Yo creo que lo que rodeaba el anillo de Balaguer, posiblemente, bueno, posiblemente no, lo mandó a matar. Pero no Balaguer en sí. A mí lo que me imponía de Balaguer era que cuando mi papá me llevaba, yo veía esta cantidad de guardias, de cosas, y yo me asustaba. Y ese susto y esa impresión de ver a un presidente, yo pienso que es lo que se mantuvo por mucho tiempo después, más adelante. Pienso que Balaguer fue una persona que en su momento le tocó una época muy difícil. Es él y sus circunstancias, y por eso posiblemente juzgarlo sin saber las circunstancias en las que se desarrolló, sería peregrino. Pero también entiendo que fue permisible con la corrupción y permisible con un anillo corrupto y delincuente que se asoció a él. Y una foto que no podía faltar. Bueno, mi papá, mi papá es un ser, ay, mi pobre papi. Yo siento que, no sé por qué le tocó pasar por esa historia, pero en algún momento decidió pasar por eso. Y por alguna cosa nosotros tuvimos que también pasar por esa situación en la que él vivió un aprendizaje que me marcó para toda la vida y que me va a marcar siempre. A veces dirá, pero ella siempre llora con su papá. Y ella, ciertamente, sí, yo lloro con mi papá. ¿Tú lo dijiste que no se curaba? Yo dije que no se curaba y ciertamente no se cura. Una anestesia. Anestesia, pero cuando viene gente como tú que me hace... No anestesia lo suficiente. Pero es bueno que mi papá sepa que... Ah, tú sabes, yo nunca había soñado con mi papá. Y hace cinco años soñé con mi papá, pero no lo conocía en el sueño. Pero yo sabía que era mi papá. Y siento que me pasó mucho poder porque yo estaba en un momento cuando con ese SDN que no era fácil manejar ese SDN. Eran muchas cosas que había que manejar. Entonces yo sentía que iba a desfallecer en algunos momentos. Y ese día soñé con mi papá. ¿Le rezabas? No. Yo sentí que él estaba en un sitio y yo le decía a la gente, ese es mi papá, pero no se parecía a mi papá. Y yo fui donde él y lo sentí un poco distante. Pero yo sabía que era mi papá. Pero el mensaje final fue que de repente desaparece, pero hay una puerta y esa puerta no se abría. Y yo sentí que él me dio el poder de abrir esa puerta porque de repente la puerta se abrió y yo sentí, ese poder me lo dio mi papá porque me hizo abrir la puerta. y ese momento fue bueno. Yo se lo monté a mi hermana y le dije, mira, soñé con mi papá ayer que nunca había soñado con mi papá y me dio poder. Me siento mucho más fortalecida. Me dio la oportunidad de abrir una puerta y entiendo que eso es lo que él quiere y que yo abra esa puerta y siga hacia adelante. ¿Qué piensas tú que te diría, Enrique? A la luz de lo que tú has logrado. Bueno, desde el punto de vista terrenal, se puede pensar que lo he hecho bien porque hay que verlo desde un punto de vista diferente a lo que lo puede ver un hombre común y corriente que está aquí en esta tierra. Entonces, si es en la parte terrenal, yo pienso que lo he hecho bastante bien porque no lo he defraudado. Yo me he vendido, yo no he matado, yo no he robado, yo no he traicionado y me he mantenido lo más ecuánime en este bullicio que es esta sociedad. En la parte espiritual, yo espero también que entienda que lo he hecho lo mejor que se puede ante esta selva, que es la humanidad. ¿Has honrado su nombre? ¿Entiendes? Yo pienso que sí, el de él y el de mi mamá. Y he honrado el nombre propio mío en ese aspecto, la herencia que él me dejó. Nosotros queremos honrarte en esta noche especial de mujeres que marcan la escena. ¡Ay, una virgen! ¡Ay, yo colecciono virgenes! Yo lo sé y esta nos dio bastante. ¡Briega! Como dice una virgen mía. Conseguirla. ¡Wow! ¡Qué belleza! La virgen del Carmen. ¡Ay, qué belleza! Tú sabes que a mí, ciertamente, no, muchas gracias Luz, no me importa cómo se llame, cómo la denominen, lo importante para mí es el hecho de la energía femenina divina y la energía que manifiesta a través de un bebé. Eso es lo que me importa a mí y eso es por lo que coleccionan las vírgenes porque siento que la energía femenina en el mundo ha traído el equilibrio necesario para mantenernos ciertamente en paz y por eso me honro mucho cuando tengo una virgen. Así que muchas gracias. A mí me honra y sobre todo conocer de primera mano la explicación porque ciertamente nos dedicamos a buscar específicamente esa virgen honrando la figura femenina que tuviera el bebé en las manos. Puedes, muchas gracias porque la verdad es que va a tener su historia porque también yo no compro cualquier virgen y no recibo cualquier virgen si no tiene una historia que contar y esa ya tiene su historia que contar así que muchas gracias. Me honra a mí. Ahora me vas a hacer llorar tú a mí. Señores, espero que hayan disfrutado de esta entrega especial, una mujer que honra a los dominicanos con su esfuerzo, con su ejemplo de trabajo y que nos seguirá poniendo muy en alto. Yo espero. Nuria Piera. Dios me protege. Amén. Y nuestra virgen, mujeres que dominan la escena. Esta ha sido la culminación de una saga impresionante de grandes mujeres que han marcado un antes y un después dentro de la televisión dominicana y hoy cerramos como tenemos que cerrar. Gracias. A tu salud. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.